Vamos a bailar con Oriol Reyes Sonido Constelación 82 Oriol Reyes Y quiero bailar a la gente Quiero ver bailar a la gente de la zona sur de Puebla Esa noche Para la pequeña GAMI Y con Chanaco Rebaldes Cada noche y Pismanía Para la pequeña GAMI Para la pequeña GAMI Para la pequeña GAMI Esa noche para mi compadre sonido pequeño cristal Ese rey en el chichi y el mowgli Para la pequeña GAMI Que me toque el MAMBO Que me toque el MAMBO Que traen los antipas, toda la banda cristalada Que mambo, mambo, manzó, constelación 82 Esa noche para el Tordas Palma la mano que nos acompaña, gracias Team 82, la mangaseta Niños sin amor, San Andrés, San Juan Niños de la 28, San Andrés Esa noche para el Márbaros La Villa Breguita del Sal La hermosa Plena Esa noche Plena que se crea un amor, Dimer La que tiene Yami Para los cigos Las venas del sabor Paloquitos, salga la fuerza de Ruy El sabor a la nana La hermosa Esa noche el baño Venga Armando, tiene los cigarios Vemos chicos, celebra el cángelos del Salvador Soles, cita, chilocinco Vantos de la mangoncha Deyecciones el mambo, mambo, mambo Gracias Echale sabor Chicas superpoderosas Tantilas La macrimanía Cácila Esa noche Son sonido Constelación 82 Esa noche me quita el Bolobar Generales de la salsa Chilango 82 Cácila Ver que mis cuellas quieren borrar Pero a mi camino nadie podrá gozar Porque soy el único Que original el pequeño Yana Siempre dispondo En cualquier lugar Y en lugar Todos los malditos chocas son insabrables La chupin manía El famoso chapado Y que esponera Es un chapote Repubblica Segundaria De Básila Esa es Goofy Dando la banda Elton y Gales Churlo Churlo Ajá Básila Venga mis billeteros de Angelápolis Dando la banda de la Lupita Hidalgo La banda cocaína No sé qué el maicon En el conejo el pelón En el que que ponle el sello perrón Sonido constelación ochenta y dos Venga la concha de la veintidós La brinquita de la veintidós Esa noche con Rígurio Reyes Asa los ángeles, California Vantos de la mocoche El pollito, el pecho y el guapo El puto y el oso Venga el cuero, guichón, marbello Venga el chico, tendinio Sola y cuantepocas Dentro de él Esa noche la hermosa Montes Sayuri Y la hermosa Annie Que me toque ya Que me toque el mambo Que me toque el mambo Mambo, mambo La plaquita ochenta y dos Esa es tu y el rey Echa el sabor La saca de calas Chamaco rebelde es el bíxer Mambo No sé cuánto suya el fomo Guajar El rey Dando la banda de la Torilés Esa noche el timo ochenta y dos La manca saca Venga el chico, el solito constelación ochenta y dos Tantos y salsas En comer Dice porque de mi casa salí Ten permiso porque contigo Uri Tenía un compromiso Dándose un pedido a Cotlagua Malditos piojos Y toda la banda de Antenivel Esa noche con el rey Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Vamos a gozar